Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas. Hoy Jesús nos hablará de la felicidad. Escuchemos. Bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Le habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica, laica consagrada y comprometida en la Iglesia, y he asumido cada día la tarea de practicar y compartir con ustedes la lección divina para tratar de que vivan la experiencia de Dios a través de la palabra. Y he experimentado un cambio tan profundo en mi vida con esta práctica que no solo les he dejado el curso completo abajo en la casilla de descripciones, sino que también me propongo a que lo practiquen conmigo. Por eso te invito a que te quedes hasta el final. Sin más preámbulos, comencemos. Oremos juntos al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instruyenos en tus sendas para que teniendo en cuenta tu palabra seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y ahora te invito a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos del 1 al 12. Leemos En aquel tiempo cuando Jesús vio a la muchedumbre subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo Dichosos los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos los que lloran porque serán consolados Dichosos los sufridos porque heredarán la tierra Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia Dichosos los limpios de corazón porque verán a Dios Dichosos los que trabajan por la paz porque se les llamará hijos de Dios Dichosos los perseguidos por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía Alégrense y salten de contento porque su premio será grande en los cielos puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Bien, y ahora vamos a entrar al primer paso de la lección divina que es identificar qué dice el texto Para esto vamos a ir transitando nuevamente versículo por versículo para identificar las partes más importantes subrayarlas anotarlas en nuestro cuaderno de notas y así poder ir poco a poco llegando a descubrir cuál es el mensaje que nos tiene hoy Jesús para nosotros que es el segundo paso Bien, comencemos con el primer paso entonces Debemos comenzar por enfocarnos que a partir de hoy inicia la décima semana del tiempo ordinario y hasta el final de la semana 21 del tiempo ordinario los evangelios estarán sacados del evangelio de Mateo a partir del inicio de la semana 22 del tiempo ordinario hasta el fin del año litúrgico estarán sacados del evangelio de Lucas esto como un dato interesante para que vayamos aprendiendo cómo la iglesia distribuye las diferentes lecturas a través de los tiempos litúrgicos que vivimos en el transcurso de todo el año entonces vamos a enfocarnos en el evangelio de Mateo este evangelio fue escrito para las comunidades de judíos convertidos de Galilea y Siria Jesús es presentado como el nuevo Moisés el nuevo legislador en el antiguo testamento la ley de Moisés fue codificada en cinco libros Génesis Éxodo Levítico Números y Deuteronomio que lo llaman también el Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia imitando el modelo del antiguo Mateo presenta la nueva ley en cinco grandes sermones dispersos en el evangelio el primer sermón el sermón del monte y lo encontramos en el capítulo cinco de Mateo hasta el capítulo siete luego el segundo sermón es el sermón de la misión que lo encontramos en Mateo capítulo diez del uno al cuarenta y dos en tercer lugar encontramos el sermón de las parábolas que lo veremos en Mateo capítulo trece del uno al cincuenta y dos en cuarto lugar encontraremos el sermón de la comunidad que lo encontramos en Mateo capítulo dieciocho del uno al treinta y cinco en quinto lugar encontramos el sermón del fruto del reino en Mateo veinticuatro capítulo uno hasta el capítulo veinticinco versículo cuarenta y seis las partes narrativas intercaladas entre los cinco sermones reciben la práctica de Jesús y muestran como él observaba la nueva ley y la encarnaba en su vida entonces vamos a comenzar a revisar el versículo uno y dos de este capítulo cinco y allí encontramos el solemne anuncio de la nueva ley de acuerdo con el contexto del evangelio de Mateo en el momento en el que Jesús pronunció el sermón del monte había apenas cuatro discípulos con él poca gente pero una multitud inmensa le seguía en el antiguo testamento Moisés subió al monte Sinaí para recibir la ley de Dios al igual que Moisés Jesús sube al monte y mirando a la multitud proclama la nueva ley la ley de la felicidad y esto hermanos y hermanas es significativo es significativa la manera solemne como Mateo introduce la proclamación de la nueva ley nos dice viendo la muchedumbre subió al monte se sentó y sus discípulos se le acercaron y tomando la palabra les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos las ocho bienaventuranzas forman una solemne apertura del sermón de la montaña en ellas Jesús define quien puede ser considerado bienaventurado quien puede entrar en el reino de los cielos son ocho categorías de personas ocho puertas para entrar en el reino para la comunidad no hay otras entradas quien quiere entrar en el reino tendrá que identificarse por lo menos con una de estas categorías vayamos al versículo 3 y nos comienza por decir Jesús bienaventurados los pobres de espíritu Jesús reconoce aquí la riqueza y el valor de los pobres define su propia misión como la de anunciar la buena nueva a los pobres al mismo tiempo vive como pobre no posee nada para sí ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza y a quien quiere seguirle manda a escoger o Dios o el dinero en el evangelio de Lucas se dice bienaventurados los pobres entonces quien es pobre de espíritu el pobre de espíritu es el pobre que tiene el mismo espíritu que animó a Jesús no es el rico ni es el pobre con mentalidad de rico es el pobre que como Jesús piensa en los pobres y reconoce su valor vayamos ahora al versículo 4 hasta el versículo 9 y encontramos allí el nuevo proyecto de vida que nos ofrece Jesús cada vez que en la Biblia se intenta renovar la alianza se empieza estableciendo el derecho de los pobres y de los excluidos sin esto la alianza no se rehace así hacían los profetas así hace Jesús en las bienaventuranzas anuncia al pueblo el nuevo proyecto de Dios que acoge a los pobres y a los excluidos denuncia el sistema que ha excluido a los pobres y que persigue a los que luchan por la justicia la primera categoría de los pobres en el espíritu y la última categoría de los perseguidos por causa de la justicia reciben la misma promesa del reino de los cielos y la reciben desde ahora en el presente pues Jesús dice de ellos es el reino de los cielos el reino ya está presente en su vida comencemos por definirlos quienes son los mansos y los que lloran los mansos son los pobres de los que habla del salmo 37 se les quitó su tierra y la van a heredar de nuevo los afligidos son los que lloran ante la injusticia en el mundo y entre la gente estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con los bienes materiales la posesión de la tierra y el mundo reconciliado quienes son los que tienen hambre y sed de justicia y los misericordiosos los que tienen hambre y sed de justicia son los que desean renovar la convivencia humana para que esté de nuevo de acuerdo con las exigencias de la justicia los misericordiosos son los que tienen el corazón en la miseria de los otros porque quieren eliminar las desigualdades entre los hermanos y las hermanas estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación entre las personas mediante la práctica de la justicia y de la solidaridad y quienes son los puros de corazón y los pacíficos los puros de corazón son los que tienen una mirada contemplativa que les permite percibir la presencia de Dios en todo los que promueven la paz serán llamados hijos de Dios porque se esfuerzan para que la nueva experiencia de Dios pueda penetrar en todo y realice la integración de todo estas dos bienaventuranzas quieren reconstruir la relación con Dios que es ver la presencia actuante de Dios en todo y ser llamado hijo e hija de Dios vayamos ahora a los versículos 10 hasta el versículo 12 nos habla de los perseguidos por causa de la justicia y del evangelio las bienaventuranzas dicen exactamente lo contrario de lo que dice la sociedad en la cual vivimos en esta el perseguido por la justicia es considerado como un infeliz el pobre es un infeliz más bien feliz es el que tiene dinero y puede ir al supermercado y gastar según su voluntad los infelices son los pobres los que lloran en la televisión vemos las novelas y ellas divulgan este mito de las personas felices y realizadas y sin darnos cuenta las telenovelas se vuelven el patrón de vida para muchos de nosotros bien y habiendo subrayado todos estos detalles de la lectura vayamos a la a la meditación brevemente a identificar cuál es el mensaje para ti y para mí que nos quiere dejar el señor a través de esta enseñanza de hoy entonces nos preguntamos qué me dice a mí el texto y te voy a compartir brevemente mis conclusiones de todo lo que anteriormente les he compartido el corazón vive la ilusión de ser feliz nuestro corazón siempre busca la felicidad y a nadie le apetece tener un vacío interior tener infelicidad pero será posible para nosotros los cristianos alcanzar la plenitud de bienestar con estas bienaventuranzas que Jesús nos plantea y yo he podido concluir con lo que he escuchado hoy y he meditado en este evangelio que no son las riquezas ni los placeres lo que me dan plenitud a mi ser y me dan alegría de vivir hay muchos pobres perseguidos y martirizados pero que se les nota una sonrisa y una felicidad extraordinaria y divina no demuestran ese sufrimiento esa tristeza y eso quien se lo da la confianza en Cristo en esa promesa que Jesús nos hizo justamente de que la felicidad está en el reino de los cielos la felicidad no estará aquí en la tierra entonces me pregunto y te pregunto ¿soy feliz en mi vida? ¿dónde busco la felicidad? ¿y qué criterios de felicidad iluminan mi corazón? porque inclusive puedo ser feliz teniendo muchos problemas pero soy feliz ¿por qué? porque mi confianza y mi mirada está puesta en el que todo lo puede en el Señor pasaré muchas dificultades en esta vida como nos dice San Pablo pero yo sé en quien pues he puesto mi confianza por eso esa frase que al final les dejo que es de San Pablo todo lo puedo en Cristo que me fortalece me anima cada día a sobrellevar mis dificultades con alegría con ánimo y con confianza en el que ha triunfado sobre la muerte que es mi Señor y mi Rey Jesucristo bien te invito entonces a que medites y respondas esas preguntas para ti y que hagamos ahora juntos la oración para cerrar esta lección divina gracias Señor porque al leer y estudiar tu palabra de hoy nos has invitado a seguirte con fidelidad nos has propuesto y nos has mostrado el camino de la verdadera felicidad parece un camino de locos parece un camino sin sentido pero para ti Señor todo lo vale y el mensaje de hoy Señor deja una huella profunda en nuestro corazón y en nuestra mente fortalecenos Señor con tu luz con la luz de tu santo espíritu para que podamos hacer realidad esta propuesta de vida que hoy nos haces de caminar en tus bienaventuranzas y que tu santa madre la Virgen María madre también de todos nosotros pueda ser nuestra guía y estrella siempre en este caminar de las bienaventuranzas porque ella fue la primera bienaventurada gracias Señor amén bien queridos hermanos y hermanas hemos finalizado la lección divina por el día de hoy espero que les haya servido para ir descubriendo un poco más cada día de ese plan que Dios tiene para cada uno de nosotros evidentemente Dios quiere que seamos felices pero la felicidad no es como nos las da el mundo hay que entenderla a la luz de lo que Jesús nos vino a mostrar si te ha parecido interesante este material y quieres compartirlo compártelo en tus redes sociales dale un me gusta suscríbete al canal activa la campanita de notificaciones y te dejo en la paz de nuestro Señor Jesucristo recordando esa frase bíblica que nos ayuda siempre a mantenernos confiados en ese Señor que va con nosotros todo lo puedo en Cristo que me fortalece Filipenses 4 13 te digo hasta el próximo video si así Dios lo permite bendiciones de Dios a de Dios que me fortalece Gracias.